Yeah, yeah Vamos a ser ricos, moriremos de la indeta Big Chee Quizá yo tenga menos de lo que aparezco Uh, yeah Uh Ahora dicen que yo estoy crecido Pero es que estoy puesto pa' lo mío Mi mamá me hizo un resguardo Pero tengo la cuarenta pa' lo lío Tengo pil de cuero que me dan cotorra Dicen, papi, tú eres mío Y la corner nunca falla Me la pasa del otro lado del río Vamos a ser ricos, moriremos en el intento Quizá yo tenga menos de lo que aparento Pero a los cueros nunca se las echo adentro Si sientes lo que digo es porque yo no me la invento La vuelta la cambiamos todos los días Y ustedes joden con la policía Los míos le tiran a sangre fría Cuidado que no te pillen por la vía Los peines de las 40 son long No hay cotorra where this bone We been doing this for too long Y I gon' love me when I'm gone Ahora dicen que yo estoy crecido Pero es que estoy puesto pa' lo mío Puesto pa' lo mío, pa' lo mío Mi mamá me hizo un resguardo Pero tengo la cuarenta pa' lo lío Y es que tengo la cuarenta pa' lo lío Tengo pil de cuero que me dan cotorra Dicen papi tú eres mío Dicen papi tú eres mío Tú eres mío Y las cones nunca fallan Me la pasa del otro lado del río Me la pasa del otro lado del río Somos del gueto y nadie no lo saca Si tú no vas vaciarlas pa' que tú la sacas Todos los domingos amanezco con resaca Pero tengo opciones de puta que me la sacan Ando con party we putas que no se dejan Y no lo piensan pa' dejarte la pizana Mejor reguárdense y que Dios los proteja Cuando esos peines se comiencen a vaciar Dicen que yo estoy crecido Pero es que estoy puesto pa' lo mío Mi mamá me hizo un resguardo Pero tengo las cuarenta pa' lo leo Tengo pil de cuero que me dan cotorra Dicen papi tú eres mío Y las cones nunca fallan Me la pasa del otro lado del río Me la pasa del otro lado del río